Vamos cantando todos en torno al altar Con alegría en el alma venimos a celebrar Unidos en la misma fe y en la hermandad Que Jesús los y vida es el pan de eternidad Comer tu cuerpo y tu sangre es necesidad de nuestra vida Es anhelo, nuestra alma ya vive solo de ti Jesús e Eucaristía, Jesús e Eucaristía Real presencia de amor, milagro bello de Dios Jesús, luz y vida, Jesús, luz y vida Real encuentro de amor, milagro eterno de Dios Jesús e Eucaristía Comer tu cuerpo y tu sangre es un manjar Es un deleite que no puede terminar Cuanto más te recibo, más te siento amar Como buen alfarero mi vida, empiezas a moldear Comer tu cuerpo y tu sangre es necesidad de nuestra vida Es anhelo, nuestra alma ya vive solo de ti Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Real presencia de amor, milagro bello de Dios Jesús, luz y vida, Jesús, luz y vida Real encuentro de amor, milagro eterno de Dios Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Real presencia de amor, milagro bello de Dios Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Real encuentro de amor, milagro eterno de Dios Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Pamparam, 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 pamparam Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Jesús e Eucaristía Gracias.